Faltan tres semanas para que comience el invierno y ya hemos sobrepasado los cálculos más catastróficos para el gobierno. En días anteriores, el propio ministro de Salud reconoció que el presidente Piñera le pidió prepararse y trabajar para el peor escenario. ¿Cuál era? Llegar a 100.000 contagiados, pero ya tenemos 105.159 en pleno otoño. Incluso aunque veamos una disminución de las hospitalizaciones, todavía deberíamos tener un periodo en que los casos nuevos informados cada día se mantengan o incluso puedan aumentar un poco respecto al número que estamos reportando hoy. En las últimas 24 horas murieron 59 personas por COVID-19 y se detectaron 5.471 nuevos casos. Chile ha llegado a 1.113 pacientes fallecidos. Y más de 105.000 personas contagiadas. La región metropolitana tiene más de 85.000 casos. Le sigue Valparaíso con 3.348. Antofagasta, Tarapacá, Araucanía y Bio Bio. En la región de Valparaíso, la definición del gobierno sigue siendo no decretar cuarentena total y aislar a los pacientes contagiados en residencias sanitarias para frenar los contagios. El gobierno anunció que 90 residencias sanitarias están disponibles y la meta es llegar a 100 este viernes. La mayoría de ellas en la capital. La situación no está para nada controlada y en ningún caso empezamos a ver el plató o que el PIC ya se haya producido. Nos damos cuenta que regiones como la de Valparaíso y la región metropolitana han persistido con un aumento del número de contagios y por lo mismo con un riesgo de seguir viendo tensionada su red de salud. ¿Qué sabemos hasta ahora de esta enfermedad en Chile? De cada 10 enfermos, uno no presenta síntomas y que cada paciente puede contagiar a otra persona más. Hasta ahora el gobierno consideraba como fallecida con o por COVID-19 a una persona cuyo certificado de defunción incluyera la enfermedad dentro de su cuadro de salud. Pero ese criterio se va a ampliar a las personas fallecidas con un examen de PCR a la espera de resultados y esto tendrá como efecto un aumento de las notificaciones de fallecidos, pero se pone en línea con el criterio de la Organización Mundial de la Salud. Y las cuarentenas, para los casos con síntomas leves, se van a reducir de 14 a 10 días porque a juicio de la OMS, a contar del octavo día, es prácticamente imposible que el paciente pueda contagiar a otras personas. Una ola de críticas provocó la reaparición del subsecretario de redes asistenciales Arturo Zúñiga a solo 5 días de haber iniciado una cuarentena preventiva por haber estado en contacto estrecho con un enfermo de COVID-19. La Sociedad Chilena de Infectología emitió un comunicado para precisar que independientemente de un examen negativo, la cuarentena debe extenderse por 14 días porque es el periodo en que pueden aparecer los síntomas de coronavirus. ¿Qué criterio se usó para el decreto que se publicó el día sábado que permite terminar el confinamiento con PCR negativo y sin cumplir los 14 días de cuarentena? Como se sabe, ¿no es cierto? El Ministerio tiene la obligación de recoger la mejor evidencia del mundo, tiene su equipo de epidemiología también, y es en ese contexto que se ha publicado este decreto que para corregirla usted no tiene novedad. Desde siempre ese párrafo que señala que una persona hace cuarentena hasta que el PCR, que como hemos dicho e insistido, no debería hacerse antes del quinto día, sale negativo, termina la cuarentena, y es ese el criterio que hemos usado, no desde este decreto que reitera lo dicho antes, sino desde el principio. Pero Ministro, la Ceremi de Salud recomendaba, a nosotros mismos acá en La Moneda nos recomendaron 14 días de confinamiento a pesar de un PCR negativo, y además le preguntábamos esto porque el Consejo Asesor COVID-19 recomendó en su minuta del 23 de mayo que el confinamiento sea de 14 días a pesar de un PCR negativo. Lo mismo comunicó ayer la Sociedad Chilena de Infectología. Ya respondí a la pregunta, gracias. No, Ministro, no ha respondido a la pregunta. ¿Por qué no sigue los lineamientos del Consejo COVID-19? Y también, le repito, la Ceremi de Salud determinaba 14 días de confinamiento a pesar del PCR negativo. Por favor, si nos puede responder. Ya respondí a esa pregunta, gracias. Esta vez el reporte de salud terminó antes, cuando todavía quedaba una pregunta de la prensa. Todas las cifras se han disparado. En todo el país hay 1.446 pacientes hospitalizados. 1.209 están conectados a un respirador artificial y, por primera vez, hay menos de 300 ventiladores mecánicos disponibles. 2.86 en total. Los nuevos casos han puesto a Chile nuevamente en el cuarto lugar del mundo con más contagios en el último día. En el mundo, Estados Unidos registra más de 104.000 fallecimientos y casi 1.800.000 contagios. La primera potencia mundial vive la dualidad de enfrentar la peor catástrofe humanitaria por la pandemia y, a la par, estar enviando la primera misión privada al espacio. Todo en medio de una ola de manifestaciones contra el racismo y con el presidente Donald Trump oculto en un búnker en Washington para protegerlo de las violentas protestas por el asesinato de George Floyd a manos de un policía de Minneapolis. Brasil tiene más de medio millón de contagiados y casi 30.000 fallecidos, mientras el presidente Jair Bolsonaro sigue desafiando este virus respiratorio, sin mascarilla y tomándose fotos con sus adherentes. En todo el mundo hay 6.226.409 casos confirmados, 2.809.941 pacientes se han recuperado y 373.883 personas han fallecido por COVID-19.